Más y nada menos que arrancamos con la noticia de Diego Álvarez, más conocido como John Dye No, no, yo me voy, no, yo me voy Un video que quedó pendiente, donde él, ahí dijo, ¿qué fue lo que dijo John Dye? Escúchalo ahora, mejor escuchémoslo No, yo me voy, no, yo me voy ¿Saben qué dijo? Que él no dijo nada Ajá Han visto diferentes actitudes porque yo ya no quiero Ay, me da risa mucho, me da mucha risa la gente que dice Ay, hace show porque ya no le paraba Porque no está en nada, pues, para esas personas que piensan así, sí, ya no estoy en nada, nadie me paraba La pregunta es a ustedes, o sea, la pregunta es, ¿ustedes creen que yo quisiera estar ahí en boca de todo el mundo? De esa forma no, de esa forma no, y he venido, he venido luchando contra eso Ya no, es más, ya tengo años que ya no Ustedes mismos, a veces se crean historias, hacen que la gente hable Que si terminé, que no terminé, que si regreso, no regreso Ustedes mismos asumen todo Yo, de mi boca no ha salido nada De mi boca no ha salido nada Nunca ha salido nada Al menos en esta época no ha salido nada Y respeto al cholo de los labios rosas, pero déjenme decirle compañeras De que él dice, de que él dice, de que no está en nada Obviamente sabemos que no está en ninguna producción ¿Qué cosa dijo Donday? Ahora viene la temporada de... ¿Qué, chiquilín, explíqueme qué dijo Donday? Que no está en nada No, 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 no Que él no ha dicho nada Que de su boca no ha salido nada Tiene la imagen, la graficación donde Donday decía que ya no estaba con Elizabeth, mi querido Rafa Me disculpan, pero yo escuché otra cosita O sea, como que no regreso con Elizabeth, eso entendió Te pareces a sorpresa Te pareces a sorpresa A ver, ¿qué es lo que entendió mi querida Tabatala? Yo la verdad es que... Son muchas cosas igual La verdad, en el en vivo dijo muchísimas cosas no tan buenas para ella Pero el borracho, como dijo la bruja que trabaja conmigo en la tarde El borracho no come caca Eso fue publicado por Donday, ahí dice Donday, ¿no? O sea, días anteriores, ¿no? Claro Para todas esas páginas inventadas ¿Qué? Joden y joden que sigo loco Oye La señora Pues disfruten los que les... Disfruten los que le hace bien Ya que no está... Ya no esté con ella hace dos meses Disfruten Ya no tengo nada con ella Bueno, esta historia fue la semana anterior ¿Se acuerdan? Cuando él se pegó sus drinkis, drinkis Y su enemigo y todo Luego de toda la odisea Pero él le está diciendo claramente que ya no tiene nada con ella hace dos meses Ya, pero eso lo dijo Donday, ¿no? Correcto Ok Y él ahora en el en vivo dice que de su boca no ha salido nada Pero es que él se contradice Se contradice hasta luego Ya, entonces ¿a quién le creemos? ¿Al Instagram? Bueno, y como él también en este último en vivo que escuchamos hace un rato Él dice que la gente lo quiere ver mal Que la gente se inventa Nadie te quiere ver mal Que él por eso no está en programa Por eso no está activo Le hemos apoyado La gente dice que él es show cero De verdad que yo me mantengo y lo viviré diciendo Y una vez se lo dije a él en persona Uy, tú eres el Sharon ecuatoriana La Sharon ecuatoriana Tú eres la Sharon ecuatoriana versión hombre Porque definitivamente de marquetero, de show cero te pasa Ahora, él dice que no tengo ninguna producción Pero tengo muy bien entendido de que él está facturando muy bien Está bien, está bien Y le decíamos lo mejor a Donday O facturando con sus redes, pues no con sus canales Como lo dijimos aquí, no hay que hacer laña del árbol caído Pero por qué si ya las situaciones estaban calladas Ya pasó la situación Por qué nuevamente dar piola o dar contenido a los programas de farándula Y diciendo que de su boca no ha salido nada Cuando obviamente hace una semana atrás Cuando estaba deprimido y salió en sus redes sociales Diciendo que no estaba con Elizabeth Y salió diciendo cualquier cosa De su propia boca salió tantas verdades Es verdad Entonces, de ahora, de la noche a la mañana Salir y hablar No sé si se quiere referir O no sé si entiendo yo Que no quieren que la relacionen mucho con Elizabeth No sé si quisiera entender Que está dando como por encima una noticia De que él no ha vuelto con Elizabeth Eso es lo que yo pienso más o menos De lo que se trata De que de la boca de él no ha salido nada Entonces, no quisiera pecar de mala O decir algo que en realidad no me consta Pero sí, en pocas palabras Entiendo como que dice Ay, no, de mi boca no ha salido Que he regresado con tal persona Pero sí salió que terminó con ella A mí me encanta igual Sabes que yo, como en todo panel Creo que debe haber diferentes opiniones En este caso Sí voy a discrepar un poco Con mis compañeros Y decir, a ver Don Day es el rey del show Don Day es una persona Que sabe manejarse muy bien en redes Y que todo lo que hace En vez de ver el lado contrario El lado malo Ve el lado positivo Y todo le sirve Y le suma en su vida Don Day efectivamente no está en una producción Pero porque no quiere ¿Tú crees que a él no le van a haber ofrecido Estar en un reality? Estar en un programa Estar en alguna producción Quizás de telenovela O algo por supuesto Pero él está bien con sus producciones Y justamente el día de ayer Yo conversaba con Elizabeth Carr Y le dije ¿Sabes qué? Así la dicen ñañas ¿Sabes qué? Le dije Sacando la parte del show Sacando todo lo que pasa en redes Sacando todo eso Te ha ganado un hombre Que quiere a tu hija Que quiere a su familia Y eso habla muy bien Más allá de lo que se ve en redes Y lo que se refleja Eso habla muy bien De una De un hombre Y yo le dije Ya quisiera yo Encontrar una persona Que sea Un ejemplo No un ejemplo No vamos a decir Que en cuestión de ejemplo Una persona que quiera Y que me acepte Con todo lo que conlleva Con todo el combo Porque no es solo mía El hombre que te elige a ti Con hijos Tiene que aceptar al combo Entonces Y más allá de eso Es que quiera también A su familia Donde es una persona Que quiere mucho a su familia Y que lo vemos ahora Hay personas que le gusta el show Hay personas que viven de esto Que comen de esto Hay personas que lo ven mal Otras personas que lo ven bien Pero al final Nosotros estamos consumiendo Lo que él hace Ahora Natalia Y usted que ha estado conviviendo Hace dos días con Elizabeth ¿Usted ha visto que Don Day La va a ver O está pendiente de ella? Porque la nota como que Elizabeth Súper enamorada de Don Day Y entregada Y que ella habla Y lo dice Pero Don Day Lo veo como un poco alejado Lo veo como un poco alejado Como un poco distante Y no veo que le muestre El mismo amor que Elizabeth La estaba mostrando Durante estos días Que estaba aquí en Ecuador No hace falta ser incidente Para darse cuenta Que ellos están juntos El día de hoy Ella ya lo había dicho En el programa Lo dijo públicamente Que el amor de su vida Era Don Day Y que De hecho lo llamó Por su nombre Entonces Es obvio Que ellos están juntos Que tuvieron quizás Un bajón En su relación Y que el día de hoy Después de todo lo que se hizo O se publicó En redes sociales Efectivamente Él estaba pasando Un mal momento Y yo pienso Que como ser humano Puedes hacer Y cometer Estos tipos de errores Que quizás Él como él ya se disculpó Claramente es un error Que cometió Al salir borracho Y por ende Por ahí vino la cosa Apenas pasó Lo del en vivo Que no sé qué Reaccionó Y ella estuvo En ese momento Al día siguiente Al día siguiente Cogió un vuelo Y se vino para Ecuador Gracias a Dios Era que hagas el en vivo Más rápido Ahora a mí me encantaba También Que yo la molestaba Estamos esperando Que haga otro envío Y me alegra mucho Me alegra mucho Que una pareja Que ha dado tanto De qué hablar Le dé Que se aman Sigan No veo Muy alejado de ella No lo veo entregado No de hecho Creo yo Me atrevería a decir Que es el momento En que más A pegado Está ella Porque vi una fotografía Y una salguita Que tuvieron Renier Antonella Y Elizabeth Estaba sola Bueno Lo que pasa Es que no todo Lo que publica Es que nosotros A veces subimos cosas Y no todo Lo que se publica Es Siento como que Don Daya Está un poquito distante No lo veo El mismo son Que Elizabeth Y eso me imagino Que es Pero es lo que quieren vender Bueno toca esperar Exacto Es lo que quieren vender Porque recuerdo tanto Cuando hicieron un en vivo El día que cumplió Años Renier El año pasado Y obviamente Ya se sabía Que tenía algo Con Antonella Y en ese en vivo Antonella estaba Tras la cámara Tras el en vivo Ahora Ahí estaba Antonella Oye pero tienen un mes reciente Acaban de cumplir un mes Quinta que en esta fotografía El día de ayer En esta salidita Estaba donde hay otra cámara Esperen sorpresas Esperen sorpresas Elizabeth Cader Esperen sorpresas Más adelante Porque yo les voy a decir Que van a estar Más unidos Que nunca Ah bueno Entonces van a estar En seguir mejor los dos Mmm